Ya, compañero. Mire, compañero, yo tengo una historia harto grande, pero voy a resumirla en un poco, porque como tengo que irme, voy a empezar como yo empecé en el partido en Valdivia. Empecé a llegarme al partido sin estar ahí dentro. Yo ese tiempo tenía como un poquito más de 16 años y había un compañero del partido allá que fue muy nombrado. Era el tipo Zapata que había aquí ese tiempo, porque se metía en todo. Y se llamaba el doctor Moreno, el nombre no me acuerdo. Entonces yo me gustó tanto eso porque yo venía del campo. Ser mi analfabeto, acá tuve que educarme en la noche y trabajar, y por eso tuve que irme a Valdivia. Entonces allá yo iba todo, y iba el doctor Moreno, allá andaba yo metiéndome por ahí. Y nadie me dijo tampoco, no había jugote esos años tampoco, era adulto entonces yo para ello. Y después me vine a ozono para el terremoto, tuve que venirme acá. Y acá empecé a ir a indagar. Había un peluquero ahí en el Cruze Lynch, de apellido Salazar. Y entonces se tenía en su ventana, parrafitos del siglo. Y yo lo pasaba a leer todas las tardes que pasaba, hasta que un día me echó para adentro. Te corto el pelo, no si no tengo plata, te lo voy a cortar. Y empezamos a conversar y me empezó a entusiasmar. De ahí me presentó donde Arancidia y Seguiel, que tenían una tremenda fundición. Y donde está la Feria Pedro Aguirre Cerda, una tremenda fundición. Y Arancidia eran los dos del partido, y por ahí me fui llegando. Después ya me fui a una célula abajo, la coruña. O sea, aquí abajo digo yo, aquí la coruña, aquí fue la primera célula donde estuve. Y acá conocí a más gente, pues ya después fui dirigente del sindicato maulista que no somos. Y ahí empecé a conocer a otra gente. Fui presidente durante varios años. Y ahí ya conocí más al partido. Ya después a Miguel Vargas, me acuerdo, que era presidente de los Panaeros, antes de Escocio. Un tremendo dirigente. El Rúcio Núñez, que era profesor. Ese me llevó cuando fui a filmar por este partido. Que después fue para Santiago. Y Arancidia, que había otro compañero que tenía una camisería aquí. Arteaga. También, entonces, ya me fui, llegué a la célula de la coruña. Y me empezaron a hacer hablar, igual como estoy hablando aquí. Entonces, un guaso, como yo no tenía qué voy a decir. Cuando los otros tenían el para hablar. Ya. Entonces me dijeron que, para estar en el partido, llegábamos nosotros a la célula. No se, no se eligió un presidente, ya estuve a presidir. Y tenía que hacer el informe político, tenía, entonces, tenía que hablar, si quiero, unos 10 minutos. Para referirse a todo el contingente, la contingencia que estaba pasando. Ya, así que yo, entonces, me metí, ya, ya por ahí después, salí dirigente de la CUT. Fui al quinto congreso. Fui en Chile, el dirigente más joven que llegó a ese congreso. Que era congreso nacional. Y ahí conocí a Víctor Jara, al Pato Más, cuando cantaba con la Silvia Urbina. Porque el Pato no empezó cantando solo. Cantaba con la Silvia Urbina. Que era hija de un general y por eso le fue. Y a París. Que eran tres, era un trío. Enrique París. Que no sé, después no supe qué pasó. Porque no era el Enrique. Era otro. Pero los tres eran, ahí conocí a un montón de gente. Dirigente de todo lo, las provincias de Chile y todo. Y llegué acá, a Ozono. Y empecé a trabajar ya. Y aquí de mis células sacamos como diez células. Porque llegando a diez personas, había que hacer una célula aparte. Y esas células, ya cuando se contaban diez más, yo participé en varias, un montón de células ahí. Para llegar a la reunión del partido, que eso, compañero Olivares lo sabe muy bien. Había que llegar con el candel en la mano. Y cinco minutos antes. Y si no, se cerraba la puerta. Aunque se haya rajado tocando uno, ¿no? No, entonces, era, en esa escuela estamos nosotros. Porque hay varios que estaban en ese tiempo. Y así lo fuimos creciendo y haciendo dirigentes. Con esa, y el partido se formaba de células. No sacamos nada de tener un grupito de gente. Y que no lo ha dejado nadie a veces. El partido son las células. Y esas son las células del partido. Si no, no hay partido. Entonces, pues, estamos aquí, los viejos me han dejado agotados. Nadie se acuerda de los otros. Nadie hace un recuerdo de los grandes dirigentes que hubieron. Yo me acuerdo, Ramón Ararcón. Porque me conta, porque yo anduve todo el tiempo con él. Y él andaba con su hija menor, jugándose la vida. Por si acaso, lo mataban, para que la cabrita corra. Que era la Cecilia, después no la he visto. Pero, apenas creo que tiene el nombre de una célula. Se jugó la vida, junto con nosotros. Para el golpe de estado, lo llamó Mora, que el tercer día. Ahí debajo de la línea, debajo de un carro que había. Estaba lleno de pasto por fuera. Lo metimos ahí. Y Mora sacó un billete día a día. Ya. Tú vas a hacer el número uno, Ramón. El Guaso Vázquez, el número dos. El agrario. Y yo era el número tres, el sindicalista. Ya. Y él escribió lo mismo en la otra. Y cortó el billete por la mitad. Y se lo llevó para Santiago. Y ya lo confirmaron. Hasta que estuvimos en esa, hasta que después el Guaso, el partido lo echó porque no era un dirigente que debía estar ahí en ese cargo. Porque estuvimos en una reunión de la compañera Nana. Ahí en la escuela industrial había una vulcanización. Y teníamos que llegar a las doce de la noche. Y después salí como a las tres de la mañana. Con un compañero de Santiago que llegaba a mi casa. Entonces, ya pues. Estuvimos ahí. Y como a la una sería, van y tiran tres piedras arriba. Y el Guaso quedó pálido. Le corría la transpiración. No podía hablar. Ya. Al otro día, el compañero de Santiago, este compañero, chao, no sirve. Imagínese, le dan un palmazo y va a decir todo lo que, y esa fue la historia. Ahora, el Guaso, el pastor evangélico, todas esas cosas. Y así, esa historia, y esos dirigentes, olvidados, que se jugaron la vida, que nadie lo nombra. Porque, no sé, o no les interesa el partido ahora. Gente que hacía partido, que se la jugaba para el partido, están olvidados. Nadie lo nombra aquí. Y se va muriendo, como voy a morir yo también, si estoy a punto. Pero, han dejado un legado. Toda esa gente ha dejado un legado. Porque se jugó la vida. Nosotros, después del golpe, estuvimos haciendo comunidad popular, sacando un diario aquí. Eso no lo saben, no sé cuántos del partido lo saben. Lo juntábamos, hacíamos un diario. Yo escribía la parte sindical, el partido socialista, la otra parte, el MAPU, verdad, y el partido radical. Ya, sacábamos, íbamos a la orilla del río, por ahí, donde nos lo metíamos. Y después, pasábamos el papelito, y de ahí, cuando lo juntábamos, ya pongámosle esto, que está aquí, ponlo un poquito más, y de ahí pasábamos el papelito. Y después, a los otros, a los pasábamos, una revistita de esas, como de cuatro hojas, que era hecha a mi miógrafo. Y después, ahí, el partido, que era Zapata ese tiempo, dijo que era muy pobre lo que yo escribía. Entonces, había que sacarme, me sacaron, y pusieron a Bello, a Emilio Bello, que tenía mucho respeto, que nunca lo iba a nombrar tampoco. Si yo sabía, este otro sabía, pero nadie lo pescó. Hasta ahí llegó nuestro diario. Y ahí, el partido tuvo, bueno, como, por eso, cuando se dirige en grupusco, los chiquititos, ellos hacen lo que quieren. No es como una dirección que a nosotros le hagamos elegido, que esté el partido ahí. Así se puede respetar, tener una visión de lo que hace el partido. Así nosotros nos habíamos aquí, justo, no sé cuánto tiempo, que nos lo veíamos. Y aquí, el compañero, ¿quién sabe que en la casa de él hicimos la primera reunión después del golpe? En la clandestinidad. En la casa de él, hicimos como tres reuniones que vivía con su mamá. Y ahora, no sé cómo llegó acá, pero, qué bueno que alguien se acuerde de él. Compañeros, están votados. Eso es lo que me gustaría, tener un partido ya con más fuerza, con más... No, que andemos todos dispersos, uno tirando para un lado, otro para otro. Bueno, no hay dirección. ¿Cómo vamos a llegar así? Eso es lo más, compañeros, porque tengo que... Eso es lo más, compañeros. ¡Oh, vamos a llegar! Gracias.